Reciban un cordial saludo, soy Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. A continuación explicaré cuáles son los 10 principios inquebrantables del éxito. Primero, el éxito es un proceso continuo de crecimiento. El éxito es el resultado de la persona, en la cual nos hemos convertido mientras intentamos tener éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que el éxito es acumulativo. Acumulativo porque es el resultado de todos los pasos que damos todos los días para lograr. Satisfacción personal, satisfacción profesional y satisfacción económica. Nos convertimos en lo que hacemos constantemente. Pero aquello que hacemos de forma constante debe ir en una escalera ascendente. ¿Ascendente hacia dónde? Hacia la excelencia. Si no está creciendo, por favor no se equivoque, porque usted no está estancado. Si no está creciendo es porque está decreciendo. Nadie puede avanzar hacia la excelencia haciendo lo mismo y de la misma forma durante 20, 30 o 40 años. Por lo tanto, nadie podrá tener éxito haciendo lo mismo toda la vida. Si siempre haces lo mismo, entonces siempre te pagarán lo mismo. Segundo, tú eres el único responsable de tus logros. Lograr todo lo mejor y todo lo que nos propongamos para nuestra vida requiere de un elevado nivel de responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que si de verdad quieres prosperar, no puedes pasarte toda la vida echando la culpa de tus fracasos a tus padres, al gobierno o a la economía. La gente que camina firme hacia sus metas entiende y comprende que es el único responsable de todo lo bueno, pero también de todo lo malo que ocurra con su vida. Nadie puede prosperar posando de víctima o haciéndose el pobrecito. Nadie puede prosperar si su única estrategia es dar pesar. Nadie puede avanzar si lo único que hace es quejarse por todo y de todo. No te quejes, nunca te quejes porque cuando te quejas ahuyentas el éxito. Tercero, para prosperar no tienes que inventar la rueda. Y esto se aplica a los negocios y al desarrollo personal de forma perfecta. En la mayoría de las ocasiones, el éxito solamente consiste en copiar y pegar. Escoge un campo en el que quieras sobresalir. Y quieres sobresalir en él porque amarás pasarte toda la vida haciéndolo. Ahora escoge a alguien exitoso en ese campo. Observa cada detalle. Observa todos sus hábitos. Ten en cuenta esto. En el boxeo, los campeones no se convierten en campeones cuando están subidos en el rink y todas las luces se posan sobre ellos. Los campeones realmente se convierten en campeones en la oscuridad de la noche cuando nadie los está viendo. Es decir, cuando están entrenando. Escoge a alguien exitoso y copia descaradamente todo lo que hace. Copia todo, sus hábitos, cómo hablan, cómo piensan, cómo hacen lo que hacen, cómo se interrelacionan con otros seres humanos. Recuérdalo por favor. El éxito es copiar y pegar. Cuarto, no hay progreso sin acción. La acción construye, crea, genera más movimiento y por lo tanto genera momentum. ¿Qué es momentum? Momentum es cuando ejecutas de forma repetitiva una acción y lo haces hasta que la rueda comienza a girar por sí misma. Ocurre en los negocios, ocurre en las inversiones y ocurre en la vida. Solo podremos cambiar la dirección de nuestra vida con acción. Pero una vida no se puede cambiar con acciones aisladas. Ejecutándola dentro de horarios preestablecidos. Durmiendo cuando todo el mundo duerme y descansando cuando todo el mundo descansa. Una vida solo se cambia cuando nosotros entramos en acción de forma masiva. No comes, no duermes y no descansas hasta que no logras el objetivo. Al efecto de ese movimiento dirigido en una sola dirección se le denomina momentum. Cuando creas momentum, todo, absolutamente todo, como por arte de magia, se comienza a mover en la dirección de tus metas. Hasta un punto crítico o hasta un punto de inflexión en nuestra vida. Hasta un punto en el cual nosotros ya no somos los mismos. Y como ya no somos los mismos, nuestra vida nunca será la misma. Nos convertimos en las cosas que hacemos constantemente. Y nuestra vida será excelente únicamente cuando nuestros hábitos son excelentes. Quinto, ser persistente te hará triunfar. El mundo no es de los bonitos, de los estudiosos o de los más inteligentes. El mundo le pertenece a los persistentes. A los persistentes en los negocios y en las inversiones generalmente se les denomina locos. Porque continúan insistiendo a pesar de que todo se derrumba a su alrededor, a pesar del hambre, a pesar de la miseria, a pesar de ser rechazados y a pesar de las dificultades. Te tengo que decir lo siguiente. Triunfar es una cuestión de probabilidades. Entre más lo intentas, más lo logras. Si el mejor vendedor de una compañía vende en 9 de cada 10 oportunidades y tú únicamente vendes en 1 de cada 10 oportunidades, ya sabes que el éxito son números. Ya comprendes y entiendes que el éxito son probabilidades. Si quieres realizar 10 ventas y superarlo, lo único que tienes que aumentar son tus números. Tienes que aumentar tus oportunidades. Si vendes en 1 de cada 10 oportunidades, entonces lo tendrás que intentar 100 veces. Son números. De tanto intentarlo te volverás un experto porque irás mejorando la técnica. Con el tiempo ya no será 1 de cada 10 oportunidades, sino que serán 2 de cada 10 oportunidades, después 3 de cada 10 oportunidades y así sucesivamente. Únicamente podemos mejorar la técnica cuando aumentamos los números. Son números. Son probabilidades. ¿Por qué el mundo pertenece a los persistentes? Porque el persistente es el único que queda cuando todos se han ido. Y como todos se han ido, como todos han fallecido, como todos han desistido, el persistente es el único que queda para quedarse con el mercado. Cuando el negocio se pone duro, únicamente los duros se quedan con el negocio. Sexto. Mantenerte enfocado te hará eficiente. La única forma de lograr resultados significativos es cuando nos enfocamos únicamente en una sola cosa. Cuando te ocupas, cuando aprendes, cuando te quieres volver experto en varias cosas al mismo tiempo, lo único que logras es dividir fuerzas. El éxito es 100% enfoque. Y el enfoque es como la gota que cae sobre una roca. Y esta gota que cae sobre la roca tiene dos características. Primera, es continua. Es decir, es persistente. Segunda, cae en un solo punto. Y como cae en un solo punto, como tiene enfoque, rompe la roca. Para tener éxito no necesitamos saberlo todo. De hecho, la mayoría de las personas que saben de todo un poco, tienden a ser mediocres en todo un poco. Para tener éxito, únicamente debemos enfocarnos en una sola cosa a la vez. Y debemos ser excelente en ella hasta que desarrollemos todo su potencial. Séptimo. Los fracasos son necesarios. A nadie le gusta fracasar. Pero no existe el éxito sin el fracaso. Igual que no existe el yin sin el yang, el día sin la noche, el hombre sin la mujer. Recuerda que tener éxito depende de los números, depende de las probabilidades. Le preguntaron en alguna ocasión al fundador de la IBM cómo hizo para tener éxito. Y contestó lo siguiente. Únicamente me preocupé por aumentar mi tasa de fracaso. Superar el fracaso y superar las dificultades depende de nuestra actitud ante la vida. Thomas Alva Edison falló 10.000 veces antes de hacer que la primera bombilla se encendiera. Y alguien le dijo, fallaste 10.000 veces. Y Thomas Edison contestó lo siguiente. No he fracasado 10.000 veces. Simplemente he encontrado 10.000 formas en las que no lo debo hacer. Eso es actitud. No necesitamos palmaditas en la espalda o un peluche para prosperar. Lo único que necesitamos es actitud. Tu actitud determina tu altitud. Octavo. La positividad es la gasolina de la productividad. ¿Qué es la positividad? Es el sueño. Es la meta. La certeza de que va a ser tuyo. Y como sientes que va a ser tuyo, te comportas ya como si fuera tuyo. Si ganas 800 dólares al mes, pero tu meta es ganar un millón de dólares por año, te debes comportar ya como alguien de un millón de dólares. Tienes que parecer. Tienes que ser. Tienes que hablar. Tienes que pensar. Y todo lo que hagas debe ser como lo haría alguien de un millón de dólares. Y no como alguien promedio que gana 800 dólares. Por lo tanto, la calidad de tu trabajo, la calidad de tu pensamiento, la calidad de lo que hablas y la calidad de lo que haces es lo de alguien que gana un millón de dólares. Lo que nos hace positivos y productivos es el sueño. Es la meta. Tenemos que vivir en función de nuestras metas. Noveno. Siempre tienes que creer que puedes. No necesitamos que nadie crea en nosotros. Únicamente necesitamos que a quien vemos en el espejo crean nosotros. Debemos sentir con total intensidad que somos los mejores. Pero únicamente lograremos sentirnos como el mejor si nuestro trabajo es el mejor. Tenemos que sentirnos como campeones. Recuerda esta secuencia. Ser. Es decir, sentirnos. Hacer y tener. Ser, hacer y tener. Cómo te sientes consigo mismo y cómo lo piensas determina cómo lo haces. Y cómo haces las cosas está altamente correlacionado con lo que tienes. Es un círculo virtuoso. La única forma de tener lo que tienen los campeones es pensando como un campeón. Es sintiéndose como un campeón. Es actuando como un campeón. Y es hablando como hablan los campeones. Aquí nos sirve la baja autoestima y los sentimientos de pesar. Recuerda que tu actitud determina tu altitud. Y para terminar, décimo. La gente exitosa siempre encuentra la forma de ayudar a los demás. Debemos devolverle a la vida de forma generosa aquello que nos ha compartido. El dinero, al igual que el agua, si no circula, se pudre. Nadie nunca ha logrado grandes cosas sin la ayuda de los demás. Sin la ayuda de padres, de hermanos, de familia, de amigos, de pareja o incluso de desconocidos. Puede ser que en muchas ocasiones no hayamos recibido ayuda de las personas que esperábamos. Pero puede ser también que hayamos recibido ayuda de las personas que no esperábamos. La razón más noble que podríamos tener para prosperar es porque queremos dejar un mundo mejor que el que hemos encontrado. El mundo no se transforma con buenas intenciones. El mundo se transforma con actos. Debemos aprender a donar dinero. Debemos dar mejores propinas. Debemos pagar más impuestos. Debemos ofrecer mejores salarios. Debemos aprender a ganar más dinero. Qué bueno es cuando alguien te puede vender algo. Pero qué bueno es también cuando tú le puedes comprar ese algo. El dinero y una actitud positiva frente al dinero puede cambiar la vida de cualquier ser humano y de todos aquellos que le rodean. Si te gustan los animales, entonces dona dinero a fundaciones protectoras de animales. No tienes dinero, entonces ya tienes un motivo lo suficientemente fuerte para aprender a ganar más dinero. Con dinero se construyen casas, se construyen colegios, se imprimen biblias, se construyen iglesias, se compran alimentos y se apagan todo tipo de incendios. No existe mayor plenitud que poder dar, que poder compartir, que poder ofrecer aquello que algún día nosotros mismos no tuvimos. Ya conoces los principios inquebrantables del éxito. Ahora ya no tienes excusa. Recuerda que quien sabe qué hacer y no lo hace es peor que aquel que no sabe qué hacer. Y además no tiene perdón. Hasta pronto. Recuerda que quien sabe qué hacer y no lo hace es peor que no sabe qué hacer.